Buenas tardes a todos, he regresado por acá simplemente para un pequeño momento de distensión. Ante la posible falta de agua, el Ministerio de Salud recomienda bañarse según su categoría o estrato social. Baño torero, solo las orejas y el rabo. Baño de aviador, solo las alas y el motor. Baño judío, solo el rabino los días sábados. Baño ruso, arriba limpio y abajo sucio. Baño vegano, solo la coliflor y el banana. Baño matemático, solo el pi y la hipotenusa. Baño algebraico, los senos, la tangente y el secante. Baño malla, todo lo que tenga raya. Baño KFC, las alas, las pechugas y los lluvios. Baño caligráfico, palito y boletes. Baño maría, solo la cola con agua fría. Y por último el baño polaco, cara, culo y sobaco. Esto me recuerda cuando yo salía con una polaca, pues con una de por la casa. De todas maneras, agradezco este acompañamiento en esta tarde.